¿Qué es el sueldo de ordenadores? Y depende de los ordenadores que venda. La fórmula que relaciona estas dos variables es sueldo igual 850 euros fijos más 50 euros por cada ordenador que venda. De manera que si vende 0 ordenadores solo cobra 850 euros. Si vende 5 ordenadores tendrá los 850 euros fijos más la comisión de 5 ordenadores. A 50 euros aquí nos hemos olvidado el 0 pero bueno al multiplicar por 0 no influía. Así que cobrará 850 más 250 euros que nos da un total de 1.100 euros. Si vende 10 ordenadores será 850 fijos más 50 por 10 ordenadores. Es decir 850 más 500 euros. Y esto nos da un total de 1.350 euros. que pondremos aquí en la tabla. Si vende 15 ordenadores cobrará el sueldo fijo más 50 por 15 ordenadores. 50 por 15 ordenadores son 750. En total 1.600 euros. Vamos a ponerlo en la tabla. Vamos a ponerlo en la tabla. 1.600 euros. Y finalmente si vende 20 ordenadores cobrará los 850 fijos más 50 por los 20 ordenadores. 50 por los 20 ordenadores son 1.000 euros. Por lo tanto cobrará 1.850 euros. de 90 por los 20 ordenadores. de